hola qué tal amigos del cuarto gamer bienvenidos a otro unboxing en esta ocasión regresamos a mi franquicia favorita y junto con uno de las marcas que más me ha impresionado hablamos de megaman y de sentinel sale esta marca ya saben les he mostrado aquí que es posiblemente mi figura favorita la de monster hunter sentinel les dejo aquí arriba el link para que vean qué tan bonita está la figura y hablamos en general de esa figura en muchos vídeos y bueno en esta ocasión es esta figura no le he visto no la abierto y revisado a detalle pero evidentemente está muy pequeña ni de cuatro pulgadas entiendo que tres partes metálicas deicas también y los cambios quiero pensar que son muy fáciles y muy bien para hacer la movilidad muy buena como ya es sello de la casa y en general todo decente lo único que de una vez la lego es que está muy muy pequeño o sea vean mi mano y vean la figura de plano está muy chiquita sale pero bueno ya no les cuento más y vamos a sacar la figura ok esta no trae mucho la caja en sí es muy pequeña ok no sé cómo lo pusieron aquí pero ok ya está esto la caja queda completamente vacía sale amigos ya aquí de regreso y veamos qué es lo que trae y la base sentinel igual a la las demás que hemos tenido en este canal buena calidad sin lugar a dudas estoy casi seguro de eso y este maletín supongo que es como parte de juego esta franquicia es mega bueno en la franquicia es mega man la saga es legends sinceramente no he jugado bien el juego como para decirles abs es parte de este artículo yo más que nada he jugado la franquicia la clásica la saga clásica la x sobre todo y la de mega man 0 son las que más me han atrapado y vamos ya con el destape de esto y que tenemos aquí muy bien hecha la verdad sí bastante bien hecha y las articulaciones de 10 como ya lo veníamos diciendo ok la articulación trae su doble rodilla eso es muy muy importante que traiga la articulación arriba y abajo le da una movilidad muy superior trae aquí en el talón sus pies no sé dónde trae lo daicas si se siente no como plástico pero no puedo asegurar que es metal está raro la verdad pero la movilidad excelente el esculpido de la cara no sé si lo pueden ver está muy bonito demasiado bonito no se siente floja la figura precisamente pero sí está un poquito pesada para el tamaño que tiene así que no dudo que quizá el esqueleto es de metal a eso se refieren ahorita con el die cast y bueno según yo se le debe de cambiar la cara esta que es esta que tenemos aquí se la vamos a cambiar de una vez a ver qué tan fácil o difícil es no se deja ya se dejó qué ya está un tanto sencillo cambiárselo la verdad no da lata como yo les dije ya saben que siempre me ando peleando con eso por eso me gusta sentinel y estar un colectivos que es muy sencillo de hacerles los cambios no batallas con otras y buena estabilidad hasta en su blister se mantiene en pie vamos a ver qué más trae obviamente el cambio a booster y como manitas no para agarrar y como manitas no para agarrar supongo así mero nada del otro mundo y bueno voy a poner esta en cámara rápida para ponerle el booster otra mano y armar la base sale amigos ya armamos ya le hicimos todos los cambios a el buen megaman Bueno, esta no me acuerdo, creo que no es Mega Man Pero bueno, ya está hecho Como pueden ver, esta base hasta siento que le queda un poco grande a la figura No la abraza bien, por así decirlo Pero bueno, en el peso lo puedes hasta agarrar Y vean, esta base le queda, uff, sobrada Eso está muy bien, las bases de Sentinel un 10 Y bueno, aquí no sé si vieron que retiré esta parte Le puedes poner un pequeño como Backroom, no sé Y le da un buen aspecto a tu figura Me gusta mucho esta marca Mega Man ya saben que nos encanta Tenemos casi toda la línea de The Arts Y ya vamos a terminar de subirla, ya tenemos todas Pero Sentinel se ve bonito Nada más voy a mostrar la de The Arts Otra vez Ultimate Armor Que está aquí, ¿sale? Les muestro esta como referencia del tamaño de las que tiene The Arts Que de por sí no son muy muy grandes Porque si pusieran las True Force son todavía más grandes Y esta pequeñita de Sentinel ¿Sale? Vean, le saca un poquito de tamaño Pero no está nada mal Me agrada Y si eres fan de Mega Man te lo recomiendo Sobre todo Sentinel hace muy muy buena calidad en todos sus productos Me ha agradado hasta el momento Y bueno, ya voy a dejar que las miren a detalle Y no olviden dejar like y suscribirse amigos Adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es increíble pero bueno ya se los dejo nada más como un comentario muchas gracias por vernos no olviden suscribirse y hasta la próxima